qué tal gente muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a esta nueva review en este caso tenemos a sengoku dynasty un juego que lo conozco mucho más por ustedes por tiempo desde que este juego había salido en alfa y eso de que es un juegazo fijate mirarlo lo quiero comprar esto yo lo tengo a ver hay un montón de gente que lo tengo en steam bueno montón si varios que lo tienen en deseados pero nadie activa y nadie lo compra no sé por qué en el juego básicamente a ver cómo explicarlo no sé si han visto medieval dynasty es un juego de construcción gestión y supervivencia todo junto en primera persona el juego mezcla mucho de mis géneros favoritos de videojuegos en este caso a diferencia del medieval dynasty tenemos todo lo que es el japón feudal así que bueno tenemos un montón de cosas muy interesantes para la gente que le gusta esa parte del mundo ésta sigue este juego en early access pero por lo bien que le fue tanto a sengoku dynasty como a medieval dynasty son los dos que más volaledaña los que más se actualizan periódicamente etcétera la verdad yo me agradecido a la gente de que lo desarrolló que me envió al aquí la verdad que no me acuerdo el nombre de la empresa pero estoy muy agradecido porque es un juego la verdad que yo lo tenían deseados también nunca activada para comprarlo está un poquito caro y bueno acá lo tenemos vuelvo a repetir japón feudal supervivencia construcción puedes casarte tener hijos es un juego muy muy completo y que la verdad está bastante interesante y me gustaría probarlo un ratito aunque sea para que ustedes también lo vean y vean si vale la pena a la altura de este vídeo con las cosas que tiene el comprarlo obviamente los juegos estos cambian muchísimo de parche a parche de hecho la última vez que jugué medio baldín asti en twitch el juego era otra cosa totalmente distinta cuando lo vi hace poco que lo tengo todavía en steam el juego cambió radicalmente o sea es lo mismo pero la han agregado y mejorado muchas cosas y bueno la verdad que si es así vale la pena vamos a normal claramente no me la quiero dar en la pera es una review ahí está quiero ver si puedes crearte el personaje acá porque en el medieval creo que era así nomás creo eh no me acuerdo a ver igual en cuanto a chill yo creo que sengoku debe ser más lindo porque el medieval es en la polonia medieval cheque medieval es por ahí entonces va por ese lado aunque bueno no se te tiene que gustar el japón fudal o sea viste bien tarda mucho esto es raro es raro de hecho me fijé los gráficos estaban en alto no en épico y yo amigo dale flaco que lo parió así que bueno yo la verdad no esperaba que me den la kit de este juego me la habían mandado y me la habían mandado y dije wow buenísimo así que nada veamos qué onda a mí todo lo que es construcción a ver lo que tiene de bueno este juego es que vos podés construir tu casita te casas tenés hijos podés llamar a gente de otros poblados que se convencerlos que se vengan a vivir a tu a tu ciudad empezás a darles trabajos a darles cosas mantenerlos y la ciudad sola se empieza a formar así que serías como como el señor feudal empezando desde re abajo desde una aldea que empieza con nada o sea con tierra y dos palos así que eso está bueno es muy parecido al al medieval dynasty ahí está y cargo parece a ver estornudo incoming si hay cargo cargo el iconito de acá se fue para acá raro porque el mouse se ve ah porque viene de la pantalla de afuera bien es el sea y no que no 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 Y luego de un lugar de casa de la ciudad. ...y por el pueblo donde vivimos en la ciudad... ...todo el rey que vivimos en la ciudad de Perú y la paz... ...todo el rey que las nietas han sido dejados. Pero lo que me gustaría... ...me gustaría que a ese país de la ciudad de Perú... ...mueve una casa y vivas en paz. Los niños han dado un papel. El船 está preparado para llegar al último lugar. Hay una preparación para llegar a la tierra. El gran de la barra va a seguir el viaje. Por lo tanto, vamos a ir a llegar a un momento. Che, pará. ¿No tiene primera persona? ¿En serio? A ver. Primero quiero... Voy a agarrar todo lo que pueda porque este juego tiene pinta de qué. Ok. Tenés como el medio de la línea está irresistencia, energía, hambre. Ok. Salud. Comida verde. Salud roja y resistencia amarilla. Ok. ¿Se podrá agarrar eso? Pescado crudo. Pescado crudo. No es tan como el medio de la línea. Ya empezaron los mensajes de texto. Ok. A ver. A ver. Increíble. No recibí en todo el día. Hoy es fereo en Argentina. Están todos durmiendo. No subieron ni... No subieron ni estados a WhatsApp los tipos. Y tengo mensaje. Me empecé a grabar. Increíble. Ok. A ver. Salto con esto. Bueno. Che, qué raro. No es como el medio de balneapalos, eh. Y se va a romper ahora, sí. El tema es que no sé si el peso se me va a ir al chori. Yo creo que sí. Yo creo que si levanto muchas cosas se me va a ir el peso. Acá no hay nada, no. ¿Esto qué es? Ok. Nada. Viene a encontrar a ACO. El tema es que no tengo ni un mapa, nada. O sea, esto es encontrarla y listo. Ok. Y si sigo cosechando esto, ¿pero qué es esto? Arbusto. Cosechar. Ah, te da palos. Bueno, típicos, sí. Los palos son la base de la economía de estos juegos. A ver. A ver qué onda. Lástima que no podés predefinir el personaje. O capaz sí, pero yo no. A ver. Segundo clic artesanía. Ah, mirá. Hacha de piedra, cuchillo, piqueta. Ok. Hay un conejo ahí. Arbustos. Ahí está. Encontramos a ACO. A ver. ACO, ¿estás viva? Ah, sí. Soy yo con el barco se hundió. No te muevas, estás herida. Está bien. Tengo frío. Queda aquí. Ok. Fabrica a mano un hacha. Tuqui, hacha. Listo. Dale a un árbol y recoge un tronco. Ok. Para, ¿se puede? ¿Qué es esto? Arándanos, botella de antorcha, botella de bambú. Todo este naufragio es crutearlo todo, ¿eh? Igualmente tantas cajas y trajeron dos porquerías. No hay nada. Bien, vamos por acá. La verdad que yo hubiera empatizado más si era en primera persona. No me pasa que no me dice nada. Va. Talar un árbol. Bien. Pino rojo japonés. Ahora, ¿cuánto hay que cortar? Ok. Esto me encanta. Esto que el árbol caiga así. Es genial. Ahora, cae y creo que en el piso le tengo que dar... Ahí está. Perfecto. Tomo los troncos. El tipo está levantando un árbol por sí mismo. ¿Y ahora qué dice? Fabrica a mano un martillo. Tronco. Conífera más uno. Ok. Entonces. No, para. ¿Cómo era el modo? Para. ¿Cómo es el modo construcción? Porque con el segundo clic hago así. Ah, ok. Mano. Artesanía. Martillo. Bien. Fundamentos. Te pone... Bueno, te permite poner estructuras. Como me dio al Inisty. Bien. Utilizo un martillo para hacer una hoguera. Ahí. ¿Y martillo? ¿Dónde está? Para. El martillo ya no lo hice. ¿Y dónde está el martillo? Hacha. Vacío. A ver. No entiendo. Si el martillo ya lo hice. Oh, yo me escapé en el tutorial y no leí todo. Encima para colmo no hay un botón que te diga... A ver. Pará. Misiones finalizadas. Completadas. No me dice nada. Principales. Ok. No, pero no me dice. Me parió. A ver. No. Esto es la dinastía. Ah, claro. Porque acá... Claro. Lea. Población. Empleo. Ajá. Prioridades. Bien. Ahora tendré que hacer otro. A ver. Recogido martillo de manera... Madera más uno, dos. O sea, tengo dos martillos, pero... ¿Cómo hago la hoguera? No entiendo. ¿Será con un botón que yo no estoy...? Ah, primera persona. Ahora sí. No. No. Con esto me agacho. Con esto no. No. El inventario. Yo estoy medio perdido, me parece. ¿Será que si aprieto la F sobre el martillo...? No. Tampoco está la cantidad de cosas que querés hacer. A ver si hablo con Ako. No tengo un chori. ¿Martillo? Ya tengo dos martillos. Todo bien. Pero pará. ¿Me lo tengo que equipar? Ah. ¡Claro! Esto es el menú. ¡Claro! Ok. Estructuras básicas. ¿Qué será esto? Fogata. Y la voy a poner acá. ¿Qué me pide? Piedra y palo. Ok. Me pide dos piedras más. Hay que buscar dos piedras. ¡Ah! Ah, enseñan, se le ven las patas cuando caminan. Es genial. Ahí está la fogata. Cocinar. La carne acruda, las raíces y las vallas no te alimentarán mucho tiempo. Por no mencionar que los alimentos no procesados tienen problema de envelenar o enfermarte. Los fogones son una forma de cocinar. Ok. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Habla con Ako. ¿Te sientes mejor? Sí, voy a estar bien. Tengo raíces de gobo para picar. Toma un poco. Podemos comerlo juntos. Ok. ¿Cómo empezamos? Dice. Leyenda de la dinastía. Acabas de ganar el Kispep de la dinastía para aumentar el nivel de leyenda. No me da el prestigio y respeto de tu dinastía en el Valle de Nata. Súbela construyendo... Recrutando refugiados para tu dinastía. Cometiendo ambiciones y construyendo proyectos especiales que encuentres en el mundo. Tengo dos martillos al cuete. Perfecto. Bien. ¿Qué me pide ahora? Esto me lo puedo sacar. Tengo dos martillos al cuete. Pará. ¿Tendría que hacer así? ¿Se puede desarmar esto? No. Ok. Ve al pueblo más cercano. Pará. Pero es una banda. ¿Cómo es el pueblo más cercano? ¿Dónde el corcho está? Ve al pueblo más cercano. Pero es una banda. ¿Cómo voy al pueblo más cercano? Pará. Pará. Tengo otro problema yo. Esto es Gobo. Ah. Ok. Lo pongo y se cocina. Ok. Tengo más. Igual acá ya empezás con esposa y eso. En el medio de balinas te empezás, pero... Pescado... Ah. Tenía pescado crudo. En el medio de balinas te empezás solo. Viniendo de la nada. Escapando de algo. Listo. Tengo un montón de comida. Botella de bambú para almacenar líquidos como medicamentos. Un tronco. Arándanos. Leña. Tengo un problema yo acá. Que es que... ¿Cuál es el pueblo más cercano? No. No estaría entendiendo. ¿Será por acá? Porque no hay nada en el mapa, eh. A ver. Aldeas. Claro. ¿Ves aldeas? Dice. ¿Pero dónde corcho es eso? A ver. Ok. No tengo idea, eh. Yo me escapo por acá y me fijo. Este es el camino. Ah, mirá. Hay un tipo pescando. A ver. ¿Eres del reino campesino? Sí. ¿De verdad nos llaman así? No. Ok. Me gusta como suena. No lo merecemos. No hay otra provincia que sacuda a los señores, dice. Nada. Un rancio. No hace nada. Ok. ¿Este es el pueblo? No. Esta es la pesca. ¿Dónde está el tipo este que pesca? No. Yo me imagino que es por acá. Ah. Menos mal. Aldea de Sosogi. A ver. Ah, bueno. Pero amigo, esto está hecho un... ¿Qué pasó acá? Derribar con cualquier hacha. Cosechar. Derribar. Ok. A ver. Mi amigo y yo casi morimos en el naufrag... Mi amigo. Tienes que ayudarnos a instalarnos aquí. Debo decir que te juzgué a primera vista. Estaría encantado de tener la manía si dependiera de mí, pero no. Todo asentamiento es ese permiso del abad del templo. ¿Qué hay de reconstruir? ¿Este permiso? ¿Te refieres al viejo lugar? Ahora Sosogi y este lavado poniendo en infecciones, pero tu plan es escabellado que podría funcionar. Ok. Hay que agarrar la campana y colocarla donde quiera. Los campaneros son muy importantes. Un radio alrededor asignan tu aldea. Una zona en la que puedes construir la mayoría de las estructuras. También puedes usarlo para viajar rápidamente entre las torres que hayas construido y no. Oh, perdón. O he encontrado. Y lo más importante puedes usarlo para lanzar en el juego de fuego. Ok. Decidí instaurarte las ruñas de Sosogi y quédate cerca para ayudar a los habitantes. O encuentro un lugar que se adapte más a tu estilo. No te preocupes, la ubicación no será... Ok. Ah, se pueden hacer más de una aldea. Ok, ¿me dio la campana? Sí. Encuentro un buen lugar donde exponer la aldea y construir un campanario. Claro, será este el campanario, pero... Será que si yo me equipo... ¿Dónde está la campana? Esto. A ver... Pero no... No me deja... ¿Qué es eso? ¿Hay una orca? Sí, es el precio de nuestra libertad. Enjiro, quien la lideró, murió aquí. Nunca lo olvidaré. ¿Era Enjiro violento? No, usaba la cabeza antes de desempeñar una espada. Sabía cómo hablar. Ok. Ah, tiene bastante lore esto, eh. O sea, no es así nomás. Ahí lore, ahí lore. Bandido. Ok. Bien. Tiene bastante lore. Está bueno. Che, me están llegando mensajes. Amigo, ¿por qué hoy sí...? Bueno. A ver. Yo lo voy a hacer ahí, al campanario. El tema es que no entiendo por qué no... O sea, si está quemado. A ver. Porque si yo voy por acá... Yo quiero hacer acá el campanario. Y poner acá el coso. Pero, ¿será que hay que hacer así? A ver, a ver, para. Esto es inventario. Encima no tengo ningún tipo de opción. ¿Ves? Este me deja equipármelo. Esto no. Ah, ¿sabes qué pienso? Que puede ser así, mira. Puede ser. Que me tengo que equipar esto. Y acá tiene que decir campanario, imagino. A ver. Agricultura, vallas, paredes, puertas, estuvimos alumbrados, pozos... No. ¡Para! Sí. Campanario. Ah, sí, sí, sí. Entonces, esto hay que derribarlo. Hay que... ¿Cómo es que se cambie así? Ahí está. Recuperamos recursos. Carbón, bien. Tablas quemadas. Bien. Y ahora lo que hago es, con el martillo... Ok. Irme a estructuras básicas. No, esto no. Acá. Campanario. Y ponerlo... ¿Cómo lo giro? Ah, con esto. Perfecto. Lo voy a poner... Si no estuviera este faropero ahí. A ver. ¿Cómo? A ver. Ahí está. Muy bien. Y ahora... Tuki, tuki. Ok. Me faltan. Un tronco me falta. Mirá vos. A ver. Tengo el hacha. Te busco un árbol grande porque... Lo malo de estos juegos es que te piden árboles de manera medio discriminada. Entonces, llega un momento que te talás todo. O sea, eso no me gusta. Porque rompes todo el ecosistema. Ok. Tengo baja resistencia. Ahí sube. Pero llega un momento que te talás todo. Encima esto cayó en el medio de los... Ahí está. Ahí está. Tuki. No lo puedo agarrar. Ahí está. Ahí. Ahí. Ok. Puedo cosechar bambú. Si pudiera porque... Ahí está. Listo. Ya está. Vamos a ver. Bien. O sea, arranca bien de abajo esto. Pero de la nada te dicen. Toma, hacete... ¿Y el campanero que yo puse acá dónde está? Ah, es porque tengo que... Pará. Ahí está. Bien. Ok. Aldeanos reclutamiento. No estará solo en sus esfuerzos por reconstruir el Valle del Nátar. Para reclutar a cualquiera tienes que preguntarles si estás dispuesto a unirte a ti. Tu amiga no es una excepción. Si están de acuerdo, tienes que ponerles una cama libre. Abra el menú gestión de dinastía. Ve a la población y busca personas con la etiqueta de refugiado para asignar la cama. Los convertirán en aldeanos. Ok. Deberías satisfacer las necesidades de tus aldeanos. Cada día la gente pedirá consumir alimentos, bebidas y bienes almacenados. Si no conseguirías satisfacer las necesidades de tus aldeanos... Ok. Bien. No solo son reivindicativos. También son maniobras eficazes. Utilízalos para cultivar o producir artículos para asignar. Ok. Ah, pero es un viaje esto. Ok. Construye una casa pequeña. Encuentro un mal lugar para tolego y chingambaneo. Desbloqueo casa pequeña y camino a arena. A ver. Tengo ventajas. ¿Qué es esto? Trueques. Cuidadores de cultivos. Distribución de comida. La bendición de Bisu. No. Dame esta. A ver. Y dame esta. Ok. Para. Puede ser que había más cosas y yo elegí la estupidez. Bueno, ya encima no puedo volver al menú. ¿Qué hago? ¿Hago una casa? Construye una casa pequeña. Ok. Voy a romper esta. A ver. Toque. Toque. Ah, encima es re amando esto. Bueno, al menos me dan recursos. Me mata porque el chino se cansa al toque. Esto también lo tiro. No, lo voy a dejar. Total, un poco lo mismo. Ok. Martillo. Sería estructuras de la aldea. Casa pequeña. Tengo que ver, ¿no? No. Tampoco. Edificios. Viviendas. Casa pequeña. Ok. Bueno, es un poco... Un poco engorroso poner edificios. No te deja. No te deja. Viviendas. Casa pequeña. O sea, no... Medio como que no te deja. Tiene que estar re despejado el lugar donde ponés la casa. Es un embole. Ah, 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 ah. En un momento vi que se puso verde. Ahí. Pero, ¿qué tipo de payaso? ¿Por qué aprieto la Q? No entiendo. Ahí está. Bien, ¿qué me pide? Ah, me pide troncos. Ok. Bueno, esto... Es como medio balinaste. No hay mucho... No hay mucha ciencia, eh. Literalmente es... Talar árboles, hacer las casas. Insisto que el tema de las casas me... Le pegás al árbol y se marca. Es un montón eso. Genial. Ok. La verdad será... El tocón creo que... Ah, el tocón creo que una pala. Claro, no se saca así nomás. Ok, tronco. Tronco. Se puede descortezar. No sé en qué cambia. Y si le seguís pegando... Se arma como un... Como un cubo perfecto de madera. Ok. Esto. Ahí. Bien. Más troncos, amigo. Es una banda. Eh... Va. Ahí. No. No, no, no. No, no, no. Ahí. Yo voy a bajar este. Ya fue. Bien. Mirá lo que es esto, chavos. Es un montón. O sea, ahí cae. Ahora, si le pego un hachazo... Se le van las ramas. Ahí está. Y ahora... Le seguimos pegando. ¿Ves? Mirá, te lo... Es como que te lo descortezan. No sé si eso está bien. Por las dudas yo no le pongo muchas más cosas. Ok. Pero, la madre que me parió. Martillo. Ahí está. Ahí está. 25 palos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Ah, son 25 palos por... No... Pará. Ah, no. Son seis palos por sector. Ahí está. Y me queda un palo solo. Listo. Hay que buscar palos. Bueno, eso creo que no es tan complicado porque de estos arbustitos los sacás. Ahí está. Igual me parece que para que tengas una ciudad medio grande armada tenés que deforestar directamente. Yo me acuerdo de una partida de medieval al dinastique que había deforestado todo y había hecho tres edificios. O sea, es como que dale. Lo que me molesta es el tema de alimentos porque llega un momento que no podés concentrarte en otra cosa que buscar alimento porque los aldeanos comen como monos. Y no podés concentrarte en nada, literalmente. Estás a full buscando comida para que no se vayan. Ok. Tuki, 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 tuki. Espero que alcance. Me hacía falta el techo que me va a pedir tronco, estoy seguro. Ok. Tres, dos, uno. Ahí. Esto que me pide. Palos también. Bien. Igual al ser japonés esto es re chile, me encanta. O sea, no soy un super fanático de la cultura japonesa. Yo creo que más nada por frustración porque me parece que me encanta y la amo, pero al vivir en la otra punta del mundo y saber que nunca voy a estar ahí, como que digo, bueno, ya está. No, 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 no. Vivir como japonés. Aparte yo soy más argentino que el dulce de leche, amigos. En cultura. Bueno, tejado, ¿qué me falta? Ok. Me falta un tronco, hierba. Ah, claro, hierba. ¿Dónde corcho saco hierba? ¿Será que con esto? Ahí está. Hierba más tres. Trece de hierba. ¿Qué me pedía? Tronco, ¿no? También. Bueno, estos son palos. Bueno, ya fue. Un tronco, a ver. Bueno, hacha. Un árbol más cerca para talar. Este de acá. Pino rojo japonés pequeño. Ah, acabo de... Se rompió el hacha. No me jodas. Hay que buscar una piedra y hacer otra hacha. A ver si encuentro. Sí, que no va a encontrar. Ok, esto era hacha. Ah, tres piedras. Uno, dos, tres. Ahora sí. Listo. Hacha. Vamos. Ahí. Bien. Estoy teniendo un poquito de hambre. Ahí. Son como árboles muy grandes como para bajarlos de... Bah, no sé. Para la cantidad de madera que te da es como que no tiene sentido. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, te dan cuatro troncos grandes. Y dale con esto. Ahí está. Bien. Vamos a ponernos el martillo. Súper chill este juego, eh. La verdad que muy bueno. Ponemos la hierba. Uno, cero, tres. Listo. Tenemos casa. Dale. ¿Cómo nuevo objetivo construye el mobiliario? Ok. Ocho piedras me pide. Ah, para la fogata. Diez de hierba. Ok. Vamos a buscar para la fogata. Ahí necesito hierba. Me matas porque la cantidad de hierba que te pide... Yo no sé la cantidad de bichos que te comes con esto. Igual creo que en la época medieval, feudal, la gente ponía a ahumar la hierba para sacarle los bichos y la porquería. ¿Qué me decías que tenías? Ah, piedras. Porque imagínate que te dormí y te cambie una araña del tamaño de la mano de Mike Tyson en la cara. Yo me muero ahí directamente. Piedra, 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 piedra. Piedra, dije, piedra. Bueno, ponerlo en primera persona me gusta. Me gustaría más personalizar mi personaje. No, no que sea un japonés random. Sino poder hacerlo yo. Siempre onda japonés. O sea, no caucasiquearlo, digamos. Ok. O no, hacerlo negro, africano. No tiene sentido. En esa época no había. Ok. Ahí están las piedras. Uh, menos mal, junté justo, eh. Ah, me jodés que por una piedra. ¿Dónde, corcho, hay una piedra? Tiene que haber acá una piedra. A ver, en el medio va la vía, piedras tiradas, ¿será? Ah, ahí está, mira. Bien. Bueno, se me da la energía al toque, eh. Listo. Fogata. Ahora la colchoneta. Colchoneta. Le faltan palos a esa, porque... Se rompió el martir. Tengo otro. Que menos mal. Pará, pará. Yo tenía otro igual, eh. Ah, no. Se rompe y se autoequipa. No, mentira, mentira, mentira. Lo tengo puesto, lo tengo puesto. Ahí está. Bien, perfecto. Algunos edificios requieren que construyas muebles obligatorios para ser completados. Otros son opcionales. Puedes quitarlos. Eh, bien. Alcanzan nivel 7 de dinastía, reclutan refugiados, completan proyectos especiales o misiones. Bien, me suena... Ofrece ayuda a Toshishi. Toshishi. Pará, si yo me acuesto acá, duermo. Claro, acá está el fogón. Puedo cocinar. Eh, Toshishi, ¿será este? Sí. Che, y... ¿Y la china que vino conmigo? A ver. ¿Será que le puedo decir que venga? Porque es un garrón. Dejarla ahí. Acá está el pescador. Bueno, al menos tenés como algo para empezar una aldea. O sea, en el medio de baldeñas te empezás nada. Con nada empezás. Literalmente. Tienes que buscar tu lugar en el mundo y ver si no te como un jabalí o te como un lobo. Algo me dice que se murió. A ver. ¿Te sientes mejor? Ok. No me... No, no sé, no. Pero flaca, ya hice una casa, pa. Está afuera. Ok, vamos por acá. No voy a darle mucho gameplay a este juego porque este juego es de un gameplay lento. Este juego no es para hacerlo en un capítulo y ver que vean todo. Ni a palos. El juego podés tener armas de todo tipo, edificios, gente, amurallar. Podés hacer de todo. Tiene un mapa gigante que podés recorrer a mano. Y tiene recursos. ¿Y algo que es esto? No, obviamente no me da ni 10 capítulos. Esto hay que hacerlo en serie de muchos. Y es muy random porque cada partida es distinta. O sea, no es así nomás. A ver, ¿qué es lo que quiere este? Hay más aldeas por aquí. Está la de los guardabos que son un poco salvajes pero provienen de madera todo el valle. Si quieres aprender a cazar o trabajar es el lugar indicado. Aratán es la comunidad aurícola. De confiar en los forasteros. Pero si le convences podés aprender sobre el cultivo. Iwasaki te enseña, bueno, minería. Y... Horinji es el templo. Si quieres desarrollar tienes que hablar con ellos. Y en Shiro, los bandidos tienen el cuartel general. Ok. ¿Qué son estas ruinas? Este era mi hogar. En Shiro mi vecino hizo la rebelión. Se formó una alianza. He construido la casa. Impresionante, enhorabuena. Deberías expandirte. Construí una cabaña de forrajeo o de leñador. No, quiero construir un lugar para todos. ¿Todos? Mis amigos, mis vecinos, los de la casa, otros vagabundos como yo. Eso está yendo demasiado lejos. La gente de aquí tiene miedo y desconfía. Nunca aceptarán que un rebaño entero de vagabundos se establezca aquí. Estoy convencido. ¿No crees que puedo comenzar ellos también? No será tan fácil. Si fuera tú, empezaría despacio. Tienes que conocerte primero. Primero tengo que ayudar a Akko. Ok. Ok. Hábrame de la sacerdotisa. Es nuestro amigo. Salen en centros locales. Ok. El guerrero. Bien. Habla con Matsumaru. ¿Alcance nivel 7? Sí, todo bien. Pero mostrame las misiones. Acá. Pará, pará. Pídele a Akko que se una. Bueno, Akko es la mina que acabo de ir a ver. Flaco, tengo que volver. En serio. Y los demás pasa que es un poco escueto porque te da la misión pero es como que tenés que acordarte vos. Muy a lo morro. Va, ni siquiera. Ahí tenés un diario. Hablar con las sacerdotisas. El guerrero es impuro. No me acuerdo ni cómo se llaman las sacerdotisas. Ese es el tema. A ver. Ahí está Akko. La aldea renació. Venid conmigo. Es increíble. Eso me hace tan feliz. Dime está mi casa. Bueno, bla, bla, bla. Listo. ¿Ya está? ¿Pero qué hace esta tipa acá? Bueno, ya le dije que se una. Ya cumplí la misión. Ah, y ahí arriba tengo los... Los pinchitos que te dicen dónde está cada uno y que se una. Claro, imagino que cada uno de esos ciudadanos me va a pedir algo. O sea, hacerme una casa. Haceme una cabaña de algo. Haceme esto. Haceme lo otro. Uno a 500 metros. El otro a 180. Tengo que hacer un viaje para ir a buscarle 500 metros. Ok. Este tiene la casa perfecta. Impuro. Necesitabas ayuda. Cuando llegue a la oscuridad. Estoy una mano en la tocha. Estoy a ver. Eh. ¿Cuál es tu profesión? Preservo la santidad del valle. Mantengo rayos de la contaminación espiritual. Entierro el cadáver. Entierro el cadáver. Entierro el rocas. Todo. Mucho trabajo sucio. Me llaman impuro y me nombro. Me bullesco de eso. Estoy cansado. Pareces cansado y un poco suyo. Estoy sincero. Através el campamento y sí. ¿Kane te arreglará? Pero pará, pará. ¿No debería ayudarle? ¿Cuál es la historia de Hicobay? ¿Se negó? ¿Nosotros soy? ¿Cuándo me encendió? Ok. ¿No hay nada que podamos hacer? No. Vamos a tener una herbolaria. Ok. No quiero hablar con una herbolaria. Vale. Tengo los pinchitos ahí arriba. Los marcadores de misión. Ok. La más cercana está a 80 metros. 70. Ahí. Che, la idea me parece sería limpiar todo esto. Agarrar un hacha y empezar a borrar todos los edificios. Porque si bien queda bien, pero no. Está todo prendido fuego. Acá está. Acá hay otra. Ah, encima durmiendo. Eh, what? Un hombre se está muriendo. No, ¿vives aquí? Sí, este sería mi campo. No hay cosechas. Eh, bueno. La aldea parece muerta. Te habla un poco de... Uy, amigo. Izanagi a Yomi. La tierra de los muertos. Izanagi fue a buscar a Izanami. Cuando Izanami muere. Bueno, poco yo sé de historia japonesa. Eh, eh, eh. De mitología. Y cuando Izanagi va a Yomi y la ve a Izanami toda completamente cambiada porque se le quemó la cabeza. Está en la tierra de los muertos. Se quiere escapar y dejarla ahí lamentablemente. Pero Izanami no quiere y lo quiere encerrar y se arma un lío, etc. Bueno. ¿Ves? Acá está. Se convirtió en un monstruo. No lo podía traer de vuelta al pasado. Bloqué la entrada de un yome con un arroz que se venía para eliminar la mancha. Día luz a Materasu. Su Yonomi. Su Sano la Tormenta. Eh, te voy a hablar con alguien. Ok, con setas. Antes de llegar, no me gusta hablar. Te voy a hablar para cenar. Ok, un hombre se está muriendo. ¿Qué pasó? Se comió unas setas. Ah, Hiko. ¿Veis? Hay medicinas que podían ayudarle, pero podría ser difícil. Ok. Tráeme carbón. No será muy difícil. Hay mucha leña quemada por aquí. Ya está. Ya conseguí. Vení, vení, vení. Tengo el carbón. Ya casi está. Toma, del sentido del enfermo. Ok. Y el enfermo, no sé dónde el corcho está. 80 metros para allá. Será la nueva que me tocó. Igual es de noche. Es menos un garrón, eh. Caminar a esta hora. Yo no sé si me va a aparecer un... A ver. Uy, amigo. Le robo todo, eh. Ah, no. Es una sacerdotisa. Eh, ¿a qué te dedicas aquí? Soy la sacerdotisa. Venero Inari. Lesa de la prosperidad. Naufrague aquí. Sí, hablé. Escuché hablar de ti. De los supervivientes. Espero que encuentres lo que buscas. ¿Necesitas ayuda? El santuario está vacío y nadie lo visita. Con la bruna la gente se... Ok. Puedo hacer una ofrenda a la diosa. Dice, encuentra un huevo y cocínalo. Los tiempos son difíciles, así que esto servía. Hay nidos de cuervo. Ok. Hay que conseguir un huevo, básicamente. Y ya así hago una ofrenda. Con un huevo cheque de dioses tan simples. ¿Qué lo parió? Está muy sencillo. Hago un huevo y listo. Es muy fácil. Imaginate yo. Yo quisiera ser religioso. Tengo que hacer mil cosas. Imaginate. Para cocinar un huevo. Ya está. Listo. A ver, 100 metros. Debe ser este. Para, ¿no será el mismo tipo que se está muriendo el impuro? Y yo fui a hablarle y no me di cuenta que era él. A ver. Bueno, me voy a dormir para ver qué onda. Quiero ver cómo avanza el juego. ¿Será este? Ah, me re cerró la puerta. Ah, no. Es acá. Matsumaru. Anciano. Bebe esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vivirás. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Moriremos todos. Oh, no. Duele otra vez. ¿Eh? Maldito. ¿Tú qué? Hicoby parece más vivo, ¿verdad? Qué sorpresa. Había que lo llevara adentro. ¿Qué es lo próximo? Vivirá, pero no esperes que esté agradecido. Lo llevaré con su familia de la neta y cuando mejore. Te arriesgaste y la gente de aquí no lo olvidará. Y ahí me dio... Mirá. Un montón de cosas desbloqueadas. Leyenda de la dinastía. Buenísimo. Bien. Perfecto. Bueno, y básicamente así hay que ir avanzando. Camino del monje. Ah. Aprendí de artesano, de guerrero o de monje. Y es tentador el guerrero. Pero, ¿para qué quiero guerrero si recién empiezo? ¿Me sirve este? Sí, olvídate. Sí, no. No, no, no. ¿Para qué quiero ser guerrero si todavía no hay amenazas? Bueno, muy bien. Bueno, voy a ir a dormir y quiero ver cómo es que avanza el día y eso. Vamos por acá. ¿Horas de sueño? ¿Qué horas son ahora? No me dice. Bueno, ocho horas. Te despertarás por la mañana, me dice. Bien. Come y ve para reponer tu estadística de comer y prevenir la pérdida de salud. Ok. ¿Cómo es esto? Voy acá. Agarro así. ¿Cómo? Ah, aprieto el aire. Ah, y abajo sube. Uy, qué manera de morfar este tipo. Bien. Y ahí está. Ahí comí. Ah, tiene animación. Muy bien. Bueno, gente. Para mí. ¿Quién es esta? Ah, con la que hablé antes. Un día restante que es el cambio de estación. Ah, y encima hay cambio de estación acá. Bueno. Y es re temprano. Bueno, señores. Vamos a dejar acá este capítulo. Va, esta review de medio de Sengoku Dynasty. A mí me parece un juegazo. Muy bueno. Pero es un juego de, miren. A mi entender. Es un juego de ponerse a las 11 de la noche que terminaste de comer y de bañarte y de hacer todo. Te querés relajar más para antes de dormir y te clavas Sengoku Dynasty. De cabeza. A ver, para conocer más este juego hay que avanzar mucho más. Mira cómo avanza ahí el día. Me gustaría que fuese un poco más suave. No sé si eso se puede editar acá. Yo creo que no. Suavizado. No. No, no. Me parece que es así. Pero a ver. En Morwen se hacía suavecito. Y acá no. Debería tener ese. Para que sea más realista. Yo imagino que con el avance del tiempo esto va a ser mucho mejor. Está en Early Access todavía desde hace bastante tiempo y lo que estamos viendo está bastante bueno. Lo que no me gustó es el hecho de que no nos pueda personalizar el personaje. Me hubiera gustado mucho más. Empatizarse un poquitito más. Ponerle un nombre y eso. Y después hay detallecitos que ni los voy a criticar porque están en Early Access. Cuando un juego está en Early Access ni abro la boca. Porque yo sé que con el tiempo mejora muchísimo. Como medieval dinástica y por hoy es una locura tremenda de juego. Espero que les haya gustado. Si vale la pena se los digo que sí. Sí vale la pena. Es un juego para estar super chill. Para antes de dormir. Para jugarlo e irse a acostar tranqui. Hay muchas cosas que hacer. Es muy muy realista. Gráficamente es bastante lindo. Así que si lo quieren comprar. Adelante. Aparte el juego es mucho más barato en Early Access. Que comprárselo completo. Y les va a doler un poco menos. Un saludo para todos. Espero que lo hayan pasado bien. Gracias. Chau.